hola si estás en esta casa creo que es porque te gustó más la casa de lucy este esta es su casa vamos a dar así como una vista aérea para que la veas bueno espero que te haya gustado bastante la casa te comento si estás acá no te gastes en poner no me gusta si es que vos venís del otro vídeo porque te gustó más el otro y le querés poner no me gusta para que el otro tenga más chance de ganar porque eso va a ser totalmente al pedo porque lo único que van a contar son los no me gusta como ya dije anteriormente así que bueno suerte para los dos participantes si venís de esta si no viste la otra casa hubo algo que no había visto que bueno era simplemente un botón que habría una zona secreta donde había un baúl simplemente pero estaba bastante bueno así que bueno te doy una vista rápida así más o menos para que vuelvas a recordar algunas cosas de la casa tal cual como hice en otro vídeo así que bueno espero que te haya gustado esta casa o espero que te haya gustado la otra la votación es tuya todo está en tus manos así que un saludo y a votar